Se da la partida de la sexta carrera. Va saliendo por el medio Cuchito y Señor Icabali por fuera. A dos cuerpos el Choche. Cuarto se aprecia Abelardo. A dos cuerpos Almirante, Adelfos. Llegan a los 900. Señor Icabali va dominando. Va sacando dos, tres cuerpos de ventaja. Cuchito en el segundo lugar. A un cuerpo tercero el Choche. A cuerpo y medio Abelardo. Quinto lo hace Almirante. Luego Adelfos. Último a cinco cuerpos Peluchín. Faltan 700. Señor Icabali en la punta. Lleva cinco cuerpos de ventaja. Cuchito en el segundo lugar. A dos cuerpos el Choche. Gira la última curva. Entran a la recta. Señor Icabali en la punta. Lleva tres cuerpos de ventaja. El Choche por dentro pasa al segundo lugar. Tercero Cuchito. Cuarto Abelardo. Faltan 250. Señor Icabali en la punta. Y se acerca Cuchito por fuera. Faltan 200. Sigue avanzando Cuchito por fuera. Que alcanza y domina. Cuchito pasó de largo. Uno. Dos cuerpos de ventaja. Peluchín avanza del fondo para el segundo lugar. Van llegando a la meta. El tercer puesto para Señor Icabali. Cuarto Adelfos. Luego remata en el Choche. Abelardo y al fondo Almirante. Gala la sexta carrera. El número cuatro Cuchito. Con Benjamín Cachapadía. Con Benjamín Cachapadía. Con Benjamín Cachapadía. Con Benjamín Cachapadía.